En un momento descubrí lo que era el sexo y todo lo que esto implica Pregunto al aire cuál sería la persona con la que compartiría mi vida en mi escuela Pareció una chica misteriosa, una tarde cuando todos se marcharon La vi en el salón, la desperté, vi su rostro, era tan hermosa sin pensar Prueba de su saliva el día siguiente me enfermé, supuse que era algo normal Luego me llegó a enterar que eran los síntomas del amor Nos habíamos conectado, ella y yo comenzamos a salir como pareja Aunque estuviera cerca, aún la sentía lejana Intentaba abrazarla, tomar su mano, pero tal vez iba muy rápido En las noches con ella soñaba, en esos sueños sentía que era real Pero solamente eran sueños, aunque mi mano recordaba la suave de su piel Quiero contigo vincularme más, los sentimientos se transiguen Por nuestra saliva, aunque tenga los ojos pendados, mi cuerpo te siente a su lado Es verdad que somos algo raro, pero no hay manera de cambiarlo No pienso en otra que no sea en ti Tu flequillo cubre tus ojos, cabello negro tan hermoso Tu dulces es más de lo que podría creer, en mi mente te imagino Cada vez quiero contigo vincularme más Tu flequillo cubre tus ojos, cabello negro tan hermoso Mi cuerpo te siente a su lado, es verdad que somos algo raro Que no sea en ti, tu flequillo cubre tus ojos, cabello negro tan hermoso Tu dulces es más de lo que podría creer, en mi mente te imagino Cada vez con tus tijeras tú me calientas Tan hermosa, tan bella tu danzar Al cortar con esperanza, hace que algún día te pueda besar Hay un leyes especial, un vínculo único que poseemos En las tardes tú me esperas, te preocupas aunque aún no quieras Me propasé, vi tus lágrimas, te hice llorar Y eso a mí me destroza, a cada segundo más No la podía soportar, en verdad que la opción está al final Todo problema está arregla, este es el comienzo de mi historia Rara y bella